Hola que tal gente de YouTube, he vuelto, mi nombre es Raccoon Knight, ya no soy Omega Phantom, Raccoon Knight, y he vuelto con un nuevo video. Este video va a ser para una animación la cual se está haciendo muy muy polémica hoy día, así que sin más preángulos, comencemos. Vilma Meets de Original Vilma es una animación hecha por el canal Avocado Animation, el cual va a quedar el link agregado en la descripción del video. Esta animación comienza mostrándonos a la legendaria pandilla del misterio, presentándonos de una forma bastante breve y sencilla a los integrantes que conforman a esta pandilla Resuelve Misterios, los cuales se han encargado de resolver bastantes enigmas, misterios y cosas que la gente considera inexplicables o malditas. Sin embargo, un momento, esperen, estos no son. ¿Qué está pasando con el que está editando esto? A ver, veamos, ahora sí, por fin. Aquí tenemos a lo que es el elenco correcto de esta animación, ya sin más problemas, señor editor. En el cual tenemos a Shaggy, Norville, también llamado, yo le voy a decir Shaggy, no le voy a decir Norville, por la costumbre, por los viejos tiempos. A Daphne, a Fred y a Vilma. Bueno, empecemos con la animación. Esta misma da inicio cuando Shaggy se encuentra con un gran danés, el cual para nosotros era bastante familiar, puesto que ya lo conocemos de toda la vida. Aparentemente en esos momentos la pandilla había acordado tener una mascota consigo. Sin embargo, cuando Vilma puso sus ojos sobre el collar que portaba este peludo amigo, empezaría a pasar cosas dentro de su cabeza. Vería imágenes, parecerían ser recuerdos, cosas del pasado, universos alternos, algo que la estaba carcomiendo por dentro. Debido a lo explícita que suele ser la personalidad de esta Vilma, les pareció extraño el abrupto comportamiento de esta a sus compañeros. Ante lo cual esta presa del pánico salió corriendo hacia un lugar que estuviera más disponible para poder respirar. Ahora, podemos ver en esos momentos los cambios de diseño entre Vilma, con anteriores versiones de sí misma, lo cual la hace sentir más desconcertada. Y más recuerdos vienen a su cabeza. Inclusive, un momento totalmente apantallante. Un destino fatídico para una versión anterior de ellos. Y cuando menos se lo esperaba... Apareció, el mismo collar que ya había visto antes, las mismas letras que se referían a él. Ante sus ojos se mostraba una versión bastante macabra, bastante alta, y con una voz de ultratumba, de aquel peludo amigo que podía recordar. Este, dentro de sus palabras, le estaba diciendo que él amaba a todos sus amigos. Él quería que todo volviera a ser como antes, que todo eran momentos de diversión. Todo iba bien, hasta que se empezaron a complicar un poco las cosas. Todo antes eran buenos tiempos, pero entonces... La curiosidad nació. Nunca se han preguntado por qué Scooby es capaz de hablar. Esta simple pregunta ocasionó que toda la pandilla bombardeara a Scooby, hasta que éste ya no pudo aguantar más el estrés. Y entonces... Hizo algo fatídico. Acabó con toda la pandilla del misterio, y sus fundadores originales y amigos. Todos habían ido. Y solo quedó él. Sin embargo, en un acto de supremo egoísmo y capricho, los tomó. Los reconstruyó, y manipulando la realidad, recreó al mundo, para poder volver a lo que tenían antes. Sin embargo, por alguna razón que desconoce inclusive el propio Scooby, Vilma seguía recordando. Y el ciclo se repetía, una y otra vez. Incluso ahora. En sus propias palabras... Este es un mundo más afectuoso. Y... Que debe de corregir. Que lo hará mejor, la próxima vez. Esta declaración dejó completamente horrorizada a Vilma, la cual trató de correr. Sin embargo, era inútil. Aquel ser, había manipulado el espacio, para que ella no pudiera correr. Y de un rápido movimiento, acabó con ella. Si podemos hablar un poco más a fondo sobre esta versión siniestra de Scooby, podemos denotar que este ha demostrado unas capacidades bastante sobrenaturales y poderosas. Este Scooby ha demostrado la capacidad más importante que ha sido la recreación de materia y la reestructuración de la realidad. Sumado a esto, también ha demostrado una fuerza sobrehumana. Junto a esto, también ha demostrado la capacidad de teletransportación. Una voz más siniestra que la del caricaturesco y original, compañero. Y además de todo esto, es que este ha demostrado tener un conocimiento sobre todas las reencarnaciones anteriores. Además de una buena capacidad de disimulación y de actuación, puesto que si ha podido mantener la farsa dentro de tanto tiempo, es porque este ya ha mantenido suficiente tiempo su mismo papel. Sin embargo, hay algo que me gustaría decir, y es que esta idea no es del todo descabellada, y que puede tomar una base primordial. Pero, ¿dónde? Bueno, permítame explicarme un poco mejor. Dentro de la popular serie de Scooby-Doo Misterios S.A., también conocida como Misterios en el Cueva de Cristal. Scooby y su pandilla se enfrentaron ante muchos misterios, los cuales tienen una trama más seria de lo convencional. Cosa que me parecía fantástico, y me hacía parecer que esta es la mejor serie que Scooby-Doo ha tenido. Pero esas son perspectivas personales. Entonces, el punto importante de todo esto se encuentra casi en el final. Dentro de la trama, se enfoca un objeto conocido como el disco planisférico, el cual es un objeto de suma importancia dentro de la historia de esta serie. Dentro de este punto de la serie se nos revela que han habido anteriormente grupos conformados por cuatro jóvenes y una mascota, los cuales se han encargado de investigar y de velar misterios. Sin embargo, estos han ido desapareciendo conforme pasaba el tiempo. Bastante curioso, ¿no les parece? Dentro de un punto de la serie se nos habla sobre el planeta Nibiru, el cual se orbita cada 3600 años, que este mismo se acerca a la Tierra. Y que durante este tiempo se presentan entidades que son tratadas como deidades, los cuales son llamados Anunnakis. Y casi por el final de la serie se nos habla de que no todas estas deidades han sido buenas y bondadosas, que también han habido sus versiones oscuras y malvadas. Y que una de ellas estaba encerrada dentro del sarcófago, el cual empezó toda la historia de Misterios S.A. Dentro de esta parte hay un punto en el que se libera al Anunnakis que estaba escondido dentro del sarcófago, y que este logró poseer a uno de los villanos llamado Pericles. Cosa que nos hace pensar que, ¿y qué tal si Scooby nada más es solamente un mero disfraz de aquella entidad? Finalmente este Anunnakis sería derrotado, pero la muerte de uno de estos seres antiguos y malévolos ha demostrado que tienen la capacidad de reestructurar la realidad, de manera que casi nadie era consciente de lo que había sucedido anteriormente salvo los protagonistas, dándonos un final bastante intrigante, ya que todo lo que habían hecho a lo largo de la serie nadie lo recordaba, porque eso nunca pasó. Claro está que yo tengo también mi propia teoría mucho más corta sobre todo esto. Todo este planteamiento viene de Misterios S.A. y podría ser una respuesta bastante... ...interesante para proponer ante este misterio. Es evidente que esta es una obra hecha por fans, pero... Bueno, esta sería mi propia explicación dentro del tema. Él siempre lo recordó. Él siempre estuvo ahí. Sí, él lo sabía todo. Él siempre lo ignoró. Cuando ellos recordaron, él se deshacía de ellos. Los volvía a armar, los separó y los volvió a unir. Los mantuvo en un bucle sin fin, bajo sus intereses. El mayor misterio de todo... No fue ninguna otra cosa, más que él. Hola, ¿qué tal muchachos? Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Hace mucho tiempo que no los veía y... Bueno, ya extrañaba hacer videos. No les prometo que suba dentro lo más pronto posible, puesto que volvió a mis estudios y ya no tengo casi nada de tiempo libre. Y antes estuvo ocupado, por lo cual tuve que dejarlo, sumado que se me escompuso el equipo y otras cuantas cosas. Y van a notar que en este video está presente la licencia del Filmora, porque la verdad es que se me acabó el plazo, el dinero y, en fin, tengo que comprarla de nuevo. Este, bueno muchachos, muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Les mando un fuerte abrazo. Les dejé tres saludos escondidos a lo largo de este video. Así que si los encuentran, márquenlo en los comentarios. Y si le dan al correcto, entonces yo les mandaría el saludo en el próximo video. Muchas gracias. Si cualquier cosa y quieren recomendar alguna animación para analizar en el próximo video, pueden dejarlo en los comentarios y con gusto lo leeré. Y cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo y un saludo. Mi nombre es Raccoon Night y que la impureza no los consuma. Chau chau, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Por favor, like, share y subscribe. Gracias por ver el video.